¿Cómo estamos amigos de Ayros? Aquí su amigo Márquez Pues así es como nosotros mixteamos la comida Para los pollitos y se la comen realmente bien Ahí como ven Ayrá, ahí les echamos un poco Y los pollitos se la comen realmente bien Este Pues estaba experimentando Diferentes comidas para los pollos, ¿se acuerdan que les dije Que yo compro un churro Que me lo venden por barril, ahorita el señor No tiene El señor no tiene Y este Esto es lo que estamos dando Como les digo este aquí, como ven ahí Es este A este era Muy parecido, nomás que pues este viene en buronas Pero muy parecido Y viene siendo este El Purina Y luego pues también lo mixteamos con un poco de De Scratch Pero este el que estamos usando ahorita El Purina Así es como se mira Este la pueden encontrar ahí en la Charter Supply O su tienda local Donde ustedes compran su comida Aquí está Y pues Dice que esta tiene muchas Tiene probióticos Y también tiene Este es Merequire Pues Con medicina, ¿verdad? Según dicen que tiene medicina Y que es bueno para la Coccidia A ver, veremos Como les digo Estamos experimentando nueva comida Esta Esta fue la que Este ya tenía tiempo Que yo lo usaba atrás Tiempo atrás lo usaba Y Y este Pues La volví a comprar otra vez Porque pues Mire que se la estaban comiendo Rete bien Y como les dije A mi me gusta dar la comida mojada Nosotros la damos mojada Así la damos mojada Hasta los gallos Se la comen Rete bien Ahorita van a ver A ver Aquí vamos con los pollitos Los plumbers Aquí están los plumbers Se la comen Rete bien Mira Ustedes la están viendo Mira Como se la comen Rete bien Los animales Ahí Y van muy bonitos Estos asalitos Así Van muy bonitos Y pues Para la gente Que me sigue comentando Si eran pollas O pollos Para mi Se me ven Que van a ser Dos pollas Se lo aseguro Que van a ser Dos pollas Ahí está una pollita Y ahí está la otra Y pues mira Se la comen Rete bien Y así No se No se desperdicia Mucha comida Amigos Así para que Como vean usted No se desperdicie Mucha comida Hasta los gallos Se la comen Rete bien Mira es lo que es La damos mojada Y pues ya tenemos Años dando La comida mojada Los gallos Se la comen Rete bien Todos Todos les gusta Mira Aquí con mi gallina La mera mera La cagan Mira Ya comió Tiene el buche lleno Y luego mira Como comen las canijas Les encanta Lo que es No se lo que sea Que tenga aquí Esta comida Pero les encanta Y se la comen Rete bien Como la otra Que les mostramos Aquí estamos Con los asilitos Con los plumbers Mira Como les gusta Esta comida Se la recomiendo Amigos Para que se la den Ustedes mojada A sus animales Pues a los pollitos ¿Verdad? Y ya si sobra Pues se las damos A los gallos Perdón A las gallinas Pues aquí ¿Verdad? Pero esta es especial Para los pollos Y ya luego pues También a veces Les agrego Poquita vitamina O si no Les agrego Antibiótico En la comida Pues para Ver como la damos Mojada Así para que se la coman Rete bien Y como les digo No se desperdicia Nada de esta comida A ver Vamos con el Mero mero Cemental Gol de la gallera A mi le gusta El canico Pues si amigos Aquí estamos En la gallera Como les digo Este Este fue el tema De hoy Para Les quería mostrar Lo que damos En la comida En el agua Así es como Damos nosotros La comida remojada Para la gente Que me sigue preguntando Este Estoy viendo Un Un trio de plumbers De los que les mostré Ahorita Este Para la gente Que ya tiene Mi número ahí O me mandan Un mensaje En el facebook O en el instagram Además díganme Que son seguidores De mi youtube Y así voy a ver Pero este Tenemos un par Ahorita Perdón Un trio Disponible Miren Y apenas va saliendo Aquí el sole Se está poniendo Muy bonito Aquí el día Ahora Todo el día Estaba noblado Aquí Hasta ahorita Que va saliendo El sol Pues ok amigos Hay un saludazo De su amigo Márquez Ahí estamos Como les dije Nomás les quería enseñar La comida que damos Y también La comida que damos Diaria Así es como se ve Ahora fuimos Ahora fuimos a la comida Compramos Para todo un mes Compramos Alrededor de Unos 600 dólares Para todo el mes Y a ver Si nos alcanza Como les digo Esta La comida La high oxygen Es lo que damos Se mira muy buena La comida Ustedes la están viendo Aquí A ver pongan Pongan sus Comentarios amigos Cuales ustedes dan Para sus gallos Yo también quiero saber Las opiniones Quiero saber Quiero este Quiero hablar poquito Con la gente Que nos ve A ver Quiero saber Sus opiniones amigos Que comida dan ustedes Yo ya tengo Tengo 5 años Dando esta comida Ya La high oxygen No Como 6 años Muy Muy bonita Limpiecita Que se mire la comida Y así viene En este costal De aquí En este costal Viene Pues ok amigos Ahí saludos Amigo Marquez Ahí estamos Para el próximo video Y pues Saludos A toda la gente Que siempre nos apoya Como les digo Primeramente Primeramente Nada A los amigos Que siempre nos mira Todos los días Que nos mira Nuestra canal Orgulloso Y gracias Por seguirnos amigos Y también No se los olvide Como les dije Suscribir mis hermanos Mi hermano Ahorita Gallos de California Tiene buenos videos Ahorita que está subiendo De los copetones De los sementales Y pues Los sementales Que suba él Esos van a ser Los que van a estar disponibles Esos van a ser Los que están disponibles Amigos Para que ahí se pongan Atentos Y ok amigos Saludos Ahí saludos Amigo Marquez Y ahí estamos Para el próximo video Amigos Saludos Altyazı M.K. Gracias.